Con el montaje, la mirada del inventor Teatro Ciego MX, que promueve la inclusión laboral de personas con ceguera y normovisuales a través de las artes escénicas, realizará una gira por el país. Se trata de un proyecto que busca sensibilizar a la gente y que es apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, e iniciará su gira esta noche en Aguascalientes y concluirá el 29 de noviembre en Veracruz. La mirada del inventor basada en la vida del francés Luis Braille, inventor del sistema de lectoescritura para ciegos, invita a disfrutar de los cinco sentidos, siendo la vista el que menos se ocupa, pues en su mayoría transcurre en total obscuridad, con el propósito de poner a los espectadores en las condiciones de los no videntes. Escrita por Berta Iriar y dirigida por la misma dramaturga, en colaboración de Juan Carlos Saavedra, la obra resalta los esfuerzos que han realizado algunos ciegos y normovisuales por favorecer la igualdad de oportunidades entre personas con capacidades distintas. Tras su estreno en Aguascalientes, la puesta en escena llegará a Puebla, Colima, Jalisco, Tamaulipas, Querétaro y Veracruz. Notimex.